Sí, efectivamente, la víctima, el blanco del atentado, sería Julio Velázquez, ¿verdad? Él mismo ha prestado declaración testifical vía telemática porque ella no se encuentra, lógicamente, por la ciudad. Él mismo no aportó nada a la investigación, se limitó a decir que desconoce, ¿verdad? Del por qué y también de quiénes podrían haber sido. Estamos avanzando con la investigación en el sentido de conseguir grabaciones de imágenes, etc. Entonces, hasta el momento, eso es lo que mayormente tenemos, resaltando que las demás víctimas del atentado se encuentran, ¿verdad?, con reposo médico. Y estarían estables estas personas, ¿no? Sí, ellos están fuera de peligro. Ahora, ¿por qué se maneja de que Julio César Velázquez sería la víctima? ¿Qué evidencia existe para aseverar que él fue el blanco de autorado? Y él mismo refirió. Él lo dice que fue para él el atentado. Sí, tendríamos que ver la dinámica, ¿verdad?, de cómo ocurrieron los hechos. Imagino yo que ellos se dirigieron contra él, pero hacia él, mejor dicho, pero como habían otras personas, se hizo un correrío, ¿verdad? Entonces, ahí se perdió un poco el blanco. Usted dijo que poco o nada aportó, pero no llegó a manifestar en qué momento él pudo zafarse, porque tengo entendido que salió ileso del lugar. Sí, él solamente dijo que cuando se acercaron el corrido, ¿verdad?, y pudo zafarse. Mayores detalles, no como le digo, con otros elementos probatorios es que vamos a conseguir ver esa dinámica. ¿Y las otras personas, las dos chicas, por ejemplo, estaban en la misma mesa o estaban en otro lugar, fueron víctimas ocasionales? No, ellos estaban todos con Julio. ¿Todos estaban con Julio en la misma mesa? Sí, así es. Bueno, entonces, en esa parte queda bien claro, entonces, que sería entonces para él el atentado y ha logrado zafarse de esto otra. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, ¿y cuál sería el motivo? ¿Llegó a mencionar algo? ¿No dijo algo al respecto? No, no, él dijo que él desconoce. Desconoce totalmente. Bueno, entonces, ¿es bastante incipiente la investigación? ¿Hay mayores avances por lo que entiende otra? No, como usted sabe, ¿verdad? Ocurrió el fin de semana y, bueno, estamos atrás de eso. Ahora vos sabes que muchas veces no tenemos la colaboración de la víctima, entonces debemos rebocarnos por otros lados.